Lo que yo sé es que el señor Intendente recibió varios currículum y entre ellos estaba el mío y bueno, y me llamaron. La verdad que si hay alguna especulación política yo no vengo de esa área, que así no tengo idea. Creo que fue por mi experiencia a lo largo de toda mi vida en mi nieve. Te voy a preguntar directamente por esos temas que son los que preocupan y los que hacen ruido. Por ejemplo, la educación sexual integral. Ayer lo escuchábamos a Lofa que decía, nosotros en los jardincitos ya estamos trabajando, estábamos por lo menos trabajando con educación sexual integral. ¿Cuál será tu mirada al respecto? Mira, yo soy docente de hace 25 años y he trabajado hasta el último día que estuve en sala la educación sexual integral. Soy a favor de la ley porque aparte la ley involucra a toda la comunidad educativa, a padres, a docentes, alumnos. Y el otro tema que por ahí también generó alguna suspicacia tiene que ver con este debate intenso que se ha dado en nuestro país y cierta tendencia que hay a no respetar lo que está establecido en nuestro código penal desde hace 100 años. Es decir, proteger los derechos de la mujer, proteger los derechos de las niñas que han sido abusadas y que tienen derecho a una interrupción legal del embarazo que está contemplada. Y a propósito, porque te has manifestado públicamente en contra de alguna de estas interrupciones que se ha realizado enmarcada dentro de lo que es ya el protocolo, ratificado por la Corte Suprema, incluso con el fallo FAL. Sí, pero ¿qué me querés preguntar? Sí, ¿cuál es tu postura con respecto a los casos de aborto no punible? Digo, supongamos que tenemos, ojalá que no, ¿no? Un hipotético caso como hemos tenido en Jujuy, como hemos tenido en Tucumán, de niñas que tienen que acceder a ese derecho. ¿Cuál sería tu postura? Mira, yo creo que el aborto no es un derecho. No es un derecho. Que sea no punible es otro tema. Pero pienso que nosotros nos tenemos que abocar de una manera furiosa a buscar al violador. Y me parece que acá nos estamos olvidando de ese tema. Nadie está hablando de buscar a los abusadores. ¿Te parece que quedan impunes habitualmente las violaciones? Pero por supuesto. Y un abusador puede abusar de la misma víctima hasta 300 veces. Hasta 300 veces. Lamentablemente, lo que es la cuestión judicial no se excede, ¿no? Lógicamente hay que tener una mirada crítica al respecto y hay que pedir. Bueno, pero ¿por qué no salimos a pedir justicia por eso? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Te parece que no se sale a pedir justicia por eso? ¿Por qué nos abocamos simplemente... No, simplemente, ¿no? Pero ¿por qué nos abocamos solamente a pedir el aborto cuando en realidad nos tenemos que abocar a que se haga justicia y ese hombre vaya preso? Decime cuántos violadores de los últimos casos que hemos escuchado están presos. Bueno, tendríamos que hacer un seguimiento. Y sería importante que lo hagamos. Por supuesto que sí. Sería muy importante. Obviamente que sí. Pero en lo que tiene que ver con tu área estrictamente, y por eso era la pregunta, es si serías respetuosa de los derechos que tiene esa niña, en este caso niña, porque estamos hablando del área de niñez y adolescencia, ¿no? Es un derecho porque está contemplado de que pueda decidir, no está obligada, de que pueda decidir a no continuar con ese embarazo. No estamos forzando sino a las niñas a ser madres. Mira, yo me voy a enmarcar dentro de la ley. Acá yo no voy con mis criterios. En la dirección de niñez no se va a hacer lo que yo digo. En la dirección de niñez se va a hacer todo lo que la ley diga y me voy a ajustar al marco legal.